El inspector de tránsito y transporte de Barranca Bermeja se manifestó esta tarde con respecto al congelamiento de las cuentas que presentan algunos ciudadanos, asegurando que es un proceso que pueden realizar por tener cobro coactivo, lo que les permite cobrar por sí mismos los créditos a su favor como los comparendos y los impuestos. También asegura que las multas generadas alcanzan los 100 mil millones de pesos, generando un perjuicio a la institución. ¿Usted por qué me está cobrando? ¿Qué pasa? Usted tiene una deuda aquí que va a prescribir, ya desde el 2019 van a prescribir. Entonces, ¿qué hay que proceder? Sacarle a los bancos, porque nosotros podemos, por tener cobro coactivo, decirle, mire, esta persona nos debe, esta nos debe, y si ellos tienen cuenta ahí, los bancos con la superintendencia, manejan hasta qué tope, pueden ellos hacer los embargos. Porque como ustedes dicen, puede ser 80, puede ser cierto impuesto a una moto, como puede ser un comparendo, pero todos esos temas tenemos nosotros que reportarlos para evitar el detrimento de la institución. Debinson Gómez asegura que el gobierno realizó la ley de amnistía 21-55. También los deudores podían acceder a descuentos hasta del 80%. Aquí hubo una ley de amnistía, la 21-55, hasta septiembre, después se amplió, se tenía un descuento del 80%, no había intereses, no había, solamente pagaban el 20% y las personas no acudieron a pagar su deuda en tema de comparendo, en tema de corte de placa. Hoy, ¿qué le hacemos? El dinero, se congela la cuenta, que es lo que están haciendo las entidades bancarias, y de vez de la persona tiene que acercarse a tránsito, hace un acuerdo de pago, llegan a un acuerdo con los abogados, y ese, de una vez, el problema se soluciona porque se pasa una de la orden de desembargo a cada una de las entidades bancarias. Se espera que la comunidad acuda para que realicen los respectivos acuerdos de pago, para que así puedan recuperar sus cuentas.